Con sabor No puedo creer que te marchas, dejándome solo sin ti Que ya has olvidado mis besos y las caricias que te di No fueron de aquellas promesas que juraste ante el altar Teniendo a Dios como testigo, la luna y las olas del mar Miénteme, te pido que me mientas otra vez Regálame una noche falsa, tal vez ya nunca te veré Miénteme, dime que nunca, nunca tú te irás Que solo te vas de viaje y que mañana volverás Quisiera que fuera un sueño, solo un sueño y nada más No puedo creer que te marchas, dejándome solo sin ti Que ya has olvidado mis besos y las caricias que te di Que fueron de aquellas promesas que juraste ante el altar Teniendo a Dios como testigo, la luna y las olas del mar Miénteme, te pido que me mientas otra vez Miénteme, te pido que me mientas otra vez Miénteme, te pido que me mientas otra vez